Son varias las personas que desconfían de la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 debido a su extraordinariamente rápido desarrollo, ya que la realización de una vacuna suele durar de entre 10 a 15 años como promedio. A continuación te mostraremos tres de las razones por las cuales las vacunas contra el COVID-19 fueron creadas de forma tan rápida, pero a la vez segura. Antes de mencionar estas tres razones, vamos a ver de forma resumida el proceso que se agota hoy en día para la realización de una vacuna, el cual consiste en tres etapas con diferentes puntos de control. De estas tres etapas, la primera es la etapa exploratoria, donde se investigan en laboratorios los antígenos sintéticos o naturales, es decir, como la identificación de estas bacterias o virus o microorganismos, que pueden servir para prevenir la enfermedad y suele tardar de entre 2 a 4 años. La segunda etapa es la etapa preclínica, donde se realizan pruebas en animales, que pueden ser ratones o monos, para verificar la seguridad de la vacuna y también para probar su respuesta inmunológica o de defensa. Esta etapa suele durar de entre 1 a 2 años y normalmente involucra investigadores de la industria privada. Llegados hasta aquí, nos encontramos con el primer punto de control, que es la solicitud para investigar un nuevo medicamento, o por sus siglas en inglés, IND. Esta solicitud se envía a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y en esta se describen los procesos de prueba y fabricación y también los diversos protocolos que se van a continuar realizando en la siguiente etapa. Estas descripciones deben ser previamente leídas y aprobadas por los diferentes laboratorios donde se realizarán estos protocolos y por la FDA. Una vez el IND ha sido aprobado, se somete la vacuna a la tercera etapa, que es la etapa clínica. Esta etapa clínica consiste en realizar pruebas en seres humanos voluntarios y se divide básicamente en tres fases. Las tres fases que solemos escuchar mucho, la fase 1, 2 y 3, donde se realizan pruebas con diferentes parámetros como grupos alternativos, doble ciego, además de estos subgrupos con placebo a los que se le administra una solución salina o una sustancia que no tenga que ver con la vacuna y, a medida que las fases van avanzando, se utilizan grupos mayores de personas. Una vez concluidas estas tres etapas, la etapa exploratoria, la preclínica y la clínica, solo restan agotar puntos como la revisión y aprobación final de la vacuna en cuestión y, además de esto, un seguimiento continuo que se le da a todas estas sustancias. Ya conociendo estas etapas, vamos sin más a ver las tres razones por las cuales la vacuna contra el COVID-19, varias de ellas, se realizaron tan rápido pero a la vez bajo los criterios de seguridad establecidos. Razón número 1. En los años 2002 y 2014, ya habían surgido diferentes epidemias de los virus SARS y MIRMS en diferentes partes del mundo que son virus relativamente similares al SARS-CoV-19. Por esta razón, ya el tipo de virus que representa el SARS-CoV-19 era de cierta forma conocido y se habían realizado estudios sobre el mismo. Debido a esto, el tiempo que se suele agotar en las etapas preclínica y exploratoria disminuyó drásticamente. Razón número 2. Las fases 1 y 2 de la etapa clínica para la realización de este tipo de vacunas se realizaron de forma solapada, es decir, paralelamente, en parte debido a la gran cantidad de personas que se prestaron como voluntarios para este tipo de estudios, proceso que normalmente suele durar un largo tiempo. Razón número 3. Las agencias reguladoras trabajaron más rápido de lo usual en la revisión de las fases de estas vacunas. Esto es debido a que inmediatamente salían los resultados de cada fase, se les eran facilitados y esto agilizaba aún más el proceso. Y si te has quedado hasta el final del video, te vamos a dar como bonus una razón número 4 y es la cantidad de dinero invertido en estas vacunas, tanto desde organismos públicos como privados y su trabajo en conjunto, más las tecnologías que disponemos hoy en día, agilizaron de una forma extraordinaria el proceso en que se realizan las vacunas. Si desconfiabas de la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 debido a esto, espero que ya no. Si te ha servido de algo este video, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte a este canal.